Firmamos el convenio con la Prefectura de Pastaza para poder cobrar el rodaje provincial en las instalaciones de la transcomunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que poco a poco los usuarios van a tener esa facilidad de venir y pagar todo lo que tengan que pagar respecto a la matriculación en estas instalaciones. Ya no deben ir a pagar en partes, una parte aquí la revisión y el resto de pagos irlas a hacer en las diferentes instituciones financieras. ¿Solamente con la Prefectura o también ya la coordinación con el municipio? Sí, nosotros estamos aún en este proceso de firmar el convenio con el gobierno municipal del Cantón Pastaza. Aún está en proceso, en revisión entiendo en el Consejo de Concejales y esperemos Dios mediante en el transcurso de este mes o del próximo mes ya poder firmar. Porque el objetivo es brindarle un servicio eficiente a los ciudadanos. Cabe señalar que en el tema de la matriculación nosotros también estamos dando ese servicio a los ciudadanos de la provincia del Napo. Porque Napo no tiene un centro de revisión como lo tiene la ciudad de Puyo, un centro de revisión como lo tenemos acá.